Hola a todos, espero que estén súper bien. Por petición general voy a hacer un tour del librero. Pregunté en Twitter si les gustaría ver un tour más general, sin hablar específicamente de todos los libros, o si preferirían ver todos mis libros. Y la verdad la encuesta quedó en 50-50, así que este video va a contener las dos versiones. La primera parte va a ser sólo una visión general de mis estantes, hasta este minuto, y la siguiente parte va a ser cada libro específicamente marcado. Así que si quieren saltarse a uno o solamente ver la primera parte, tienen ahí las dos opciones. Mi primer estante está dedicado a Harry Potter y a Game of Thrones, en el que también tengo los Funkos correspondientes, Harry en su uniforme de Quidditch, este pequeño Niffler, las cajas de ranas de chocolate y un pequeño alebrije que yo pinté, que terminó siendo Hedwig, esta tarjetita de Helga Hufflepuff, una vela de Sweet Tea y Jasmine, los Funkos de Joffrey Baratheon, Jaime Lannister, Jon Snow y Daenerys de la temporada 1, y Daenerys, ah, en la temporada creo que es la 5, en Drogon. Después, en el siguiente estante, tengo mis libros de ciencia ficción, bueno, la mayoría son de ciencia ficción, con el Funko de Joy, que no tiene nada que ver con ciencia ficción, pero ahí está, este pequeño changuito de la NASA, y un Mickey, una Torre Eiffel, y la caja donde tengo mi varita de Sirius, y el Funko de Isabel de Saga. En el siguiente estante, tengo los libros post-apocalípticos y distópicos, arriba de los de Hunger Games, tengo a el presidente, iba a decir Jon Snow, el presidente Snow, y aquí abajo también tengo este alebrije, un cubo Rubik's de pinturas de Van Gogh, y una vela con sus cerillos para prender. El estante en medio son los libros que no he leído, es mi TBR, y los pequeños chicharitos de Toy Story, y en esta cinta se supone que van a ir fotos, pero no he puesto ninguna. Mi idea es poner fotos de diferentes veces que he ido a Disney, desde chiquita hasta la última vez que haya ido. En el siguiente estante son los libros de fantasía principalmente, esta vela de aquí arriba es Island Spa, huele a mar, y aquí abajo tengo más velas, Firewood Fix, huele a chimenea, Mahogany, caoba, y bergamota. Y este es una vela de Zara, que también es como olor oriental, huele como a incienso y té, y los funcos de Toothless, y Light Fury de la última película. Y brilla. Ok, en los estantes de aquí abajo, principalmente tengo libros históricos, ficción histórica o clásicos, y algunos otros que no supe dónde acomodar. Este pequeño rompecabezas de perritos, este peluche con ojos que dan miedo, pero no sé por qué me encanta, un pequeño cupcake, y comida para unicornio, que realmente son pedazos de unicornio. Y en el último estante, están los libros de no ficción, y algunos cuantos de romance, junto con un peluche de perro y el ornitorrínco, el amiibo de Yoshi Woolly, Yoshi es mi personaje favorito de Nintendo, y este pequeño topo, que me lo trajo mi novio de Praga, al parecer está por todas partes en Praga, así que aquí está el pequeño recuedito. Y del otro lado del cuarto, tengo más estantes, donde solamente uno de ellos es dedicado a libros, principalmente son libros de arte, sí, libros de diseño o de arte. En mi estante de Harry Potter y Game of Thrones, tengo este pequeño libro del diseño gráfico de las películas de Harry Potter, trae un poco de texto al principio, y el resto son los diseños de la película. Después están los libros ilustrados por Jim Kaye, Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Harry Potter and the Chamber of Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, luego los siete libros de Harry Potter en español, Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y el Misterio del Príncipe, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, y después los dos últimos libros en inglés de Harry Potter, Harry Potter and the Half-Blood Prince, Harry Potter and the Deathly Hallows, The Tales of Beedle the Bard, de J.K. Rowling, este es el libro de los cuentos cortos dentro de los libros de Harry Potter, el guión de la película de Fantastic Beasts and Where to Find Them, de J.K. Rowling, Harry Potter and the Crossed Child, después están los libros de A Song of Ice and Fire, de George R.R. Martin, este es el primero, es una edición ilustrada, y también está firmada por el autor. Luego está este paquete con los hasta ahora cinco libros publicados de esa serie, A Game of Thrones, A Clash of Kings, A Storm of Swords, A Feast for Crows, y A Dance with Dragons, y por cierto, el tercer libro es mi favorito de la serie, hasta el momento. Y por último, de Game of Thrones, este libro que es un detrás de escenas de las primeras tres temporadas de la serie, en donde marcan las locaciones en las que han grabado, y hablan de los actores, el vestuario, el maquillaje, etcétera, todo lo que es detrás de cámaras. Después, en mi estante de principalmente sci-fi, el primer libro que tengo es The Hitchhacker's Guide to the Galaxy, de Douglas Adams, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que este podría ir más bien en el estante de libros distópicos, pero está aquí. Dark Matter, de Blake Crouch, The First Fifteen Lives of Harry August, de Claire North, Vicious y Vengeful, de V.E. Schwab, ambos recientemente firmados por la autora, Inferno, de Dan Brown, Ready Player One, de Ernest Cline, la trilogía de The Illumina y Files, de Amy Kaufman y J. Christoph, Confunda y Sin Funda, Origin, de Dan Brown, And the Ocean Was Our Sky, de Patrick Ness, ilustrado por Robina Kai, los hasta ahora cinco volúmenes de Paper Girls, de Brian K. Bond y Cliff Chang, volumen uno, volumen dos, volumen tres, volumen cuatro, y volumen cinco. Después están las de saga de Brian K. Bond y Fiona Staples, volumen uno, volumen dos, volumen tres. Este es el libro dos, que contiene los volúmenes cuatro, cinco y seis, volumen siete, volumen ocho, y volumen nueve. The Encyclopedia of Early Earth, de Isabel Greenberg, y The One Hundred Nights of Hero, también de Isabel Greenberg. Después están los libros principalmente postapocalípticos, distópicos, y un poco de fantasía ahí abajo. The Host, de Stephanie Meyer, A Clockwork Orange, de Anthony Borges, Estación Once, de Emily St. John Mandel, la trilogía de The Maze Runner, de James Dashner, The Maze Runner, The Scorched Trials, y The Death Cure, y también su precuela, The Kill Order, el primer libro de la trilogía, Chaos Walking, de Patrick Ness, The Night of Never Letting Go, y la trilogía de Hunger Games, de Suzanne Collins, el primer libro, The Hunger Games, el segundo libro, Catching Fire, y el tercer libro, Mockingjay, la trilogía de Divergent, de Veronica Roth, Divergent, Insurgent, y Allegiant, y por último la serie de Twilight, Twilight, New Moon, Eclipse, y Breaking Dawn. Voy a dejar este estante de en medio al final, porque son los libros que aún no leo, y voy a saltarme a el siguiente estante de los libros de fantasía. Bell's Library, de Linda Wilberton, La Melancólica Muerte del Chico Ostra, de Tim Burton, The Rest of Us Just Live Here, de Patrick Ness, Miss Pellegrine's Home for Peculiar Children, de Ransom Riggs, The Selection, de Kira Cass, A Monster Calls, de Patrick Ness, ilustrado por Jim Kay, inspirado en la idea de Siovan Dowd, Nevermore, de Jessica Townsend, la duología de Six of Crows, de Libra Dugo, Six of Crows, y Crooked Kingdom, Before I Fall, de Lauren Oliver, y Vida de Pi, de Jan Martel. En el piso de abajo están los libros de Percy Jackson, and the Olympians, la primera pentalogía, The Lightning Thief, The Sea of Monsters, The Titan's Curse, The Battle of the Labyrinth, y The Last Olympian. Después está Strange the Dreamer, de Lainey Taylor, Children of Blood and Bone, de Tommy Adeyemi, los dos primeros libros de la trilogía de Caraval, de Stephanie Garber, Caraval y Legendary, y un libro de cuentos de hadas, de Hans Christian Andersen, ilustrado por Harry Clark, y traducido por Enrique Fernández. El siguiente estante, en el que principalmente tengo ficción histórica o clásicos, el primer libro es Circe, de Madeline Miller. Esta es la edición del Reino Unido, que tiene una pastadura hermosa debajo de su cubierta. Luego está Agua para Elefantes, de Sarah Gruen, La Última Reina, de C.W. Gordner, El Sabor de la Inocencia, de Stephanie Lawrence, Los Miserables, de Victor Hugo, La Duología Hasta Ahora, de los Hermanos Montague, de Mackenzie Lee, The Gentleman's Guide to Bison Virtue, y The Lady's Guide to Petticoats and Piracy, Las Brujas, de Roald Dahl, Momo, de Michael Ende, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, The Song of Achilles, de Madeline Miller, La Edición Conmemorativa de Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, Rebecca, de Daphne Dumourier, Persuasión, de Jane Austen, El Hombre en Busca de Sentido, de Victor E. Frankel, Revolutionary Road, de Richard Yates, La Insoportable Levedad del Ser, de Milan Kundera, Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, Fahrenheit 451, de Raid Bradbury, A Sangre Fría, de Truman Capote, Hamlet y Romeo y Julieta, de Shakespeare, Peter Pan, de J.M. Barrie, y And Then There Were None, de Agatha Christie. Y después está mi estante, principalmente de libros de no ficción, algunos romances, etc. Los primeros dos son libros de detrás de escenas, de las películas de Crepúsculo y Luna Nueva, porque sí, estaba traumada con Twilight, y me gustan los detrás de escenas, así que tengo esos dos libros. Estos fueron escritos por Mark Cotta Bass. Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de Elena Favilli y Francesca Cavallo, Comer, Rezar, Amar, de Elizabeth Gilbert, Yo Soy Malala, de Malala Yousafzai, Libera tu Magia, de Elizabeth Gilbert, The Complete Persepolis, de Marjan Satrapi. Este lleva la palabra complete en el título, porque normalmente está dividido en dos novelas gráficas, pero esta edición trae las dos novelas dentro del mismo libro. Kamasutra, Las 101 Posturas Más Sensuales, de Alicia Galotti, ¿Por qué no? Bread and Wine, de Shona Nyquist, Women and Power, A Manifesto, de Mary Beard, Dear Ijewele, or A Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions, de Chimamón Dango Ciadici, Sisters, de Daniel Steele, A Tres Metros Sobre el Cielo, de Federico Mochia, Bridget Jones Diary, de Helen Fielding, Room, de Emma Donoghue, Let It Snow. Este libro contiene tres cuentos cortos, los cuales son de John Green, Maureen Johnson y Lauren Miracle. Mi favorito es el de Maureen Johnson, Paper Towns, de John Green, Looking for Alaska, de John Green, Mil veces hasta siempre, de John Green, y el último de John Green que tengo, The Fault in Our Stars, Foolish Hearts, de Emma Mills, El Rapto del Cisne, de Elizabeth Costova, Una Imagen en el Espejo, de Daniel Steele, Postdata Te Amo, de Cecilia Ahern, Yo Antes de Ti, de Jojo Moyes, y Un Año con Schopenhauer, de Irving, de Yalom. Y después está el estante con más libros, que son los libros que no he leído aún. El primero es El Diseño en el Cine, de Héctor Zavala, Elena de Troya, de Margaret George, este es una bestia, y por eso no lo he tomado aún. La edición conmemorativa de Rayuela, de Julio Cortázar, también es una bestia. Este libro contiene tres libros, El Juego de Ripley, El Amigo Americano, Crímenes Imaginarios, y El Juego del Escondite, de Patricia Highsmith. Feminists Don't Wear Pink and Other Lies, de Scarlett Curtis. En el siguiente piso está la trilogía de The Broken Earth, de N.K. Jemisin. El primero es The Fifth Season, el segundo es The Obelisk Gate, y el tercero es The Stone Sky. Alice's Adventures in Wonderland, and Through the Looking Glass, de Lewis Carroll. Este contiene los dos libros de Alicia. Hyperspace, de Michio Kaku. Never Use Futura, de Douglas Thomas. Las narraciones completas de Edgar Allan Poe. Había comenzado a leer este, y me quedé como por aquí. Hollow City, el segundo libro de los libros de Miss Peregrine's Peculiar Children, de Ransom Riggs. Ética para Amador, de Fernando Sabater. La trilogía de His Dark Materials, dentro de un solo libro, de Philip Pullman. Year of Yes, de Shonda Rhimes. Los Medici's, Historia de una Dinastía Europea, de Franco Cesati. In Order to Live, de Jeanne Meepark. Mexicoland, o Mexicoland. No sé si esté en Spanglish este título, pero es de Jaime Alfonso Sandoval. Everyone's a Alien When You're a Alien Too, The Jamney Sun, Daisy Jones and the Six, de Taylor Jenkins Reid. Hip House, escrito e ilustrado por Edward Carey. The Complete Mouse, de Art Spiegelman. They Pon un Sentinela, de Harper Lee. Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, de Stephen R. Covey. Y Making Short Films, de Clifford Thorlow. Pride and Prejudice, de Jane Austen. The Left Hand of Darkness, de Ursula K. Le Guin. La Conjura de la Reina, de Lorenzo de Medici. Astrophysics for People in a Hurry, de Neil deGrasse Tyson. Lord of the Flies, de William Golding. Valet Shoes, de Noel Stretfield. El Extranjero, de Albert Camus. Este, según yo ya lo había leído, pero como no recuerdo nada, lo volví a meter a mi lista de libros por leer. Los libros 2, 3 y 4, de Outlander, de Diana Gabaldon. Ahorita estoy leyendo el primero y por eso no está aquí. El segundo es Dragonfly in Amber. El tercero es Voyager. Voyager. Y el cuarto es Drums of Autumn. Women Who Run With The Wolves, de Clarissa Píncola Estes, PhD. La visión de los vencidos, de... La versión de los textos es de Ángel María Garibay y Miguel León Portilla. Y las ilustraciones de Alberto Beltrán. The Curious Incident of the Dog in the Night Time, de Mark Haddon. The Bridges of Madison County, de Robert James Waller. El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Puerto Vallarta Squeeze, de Robert James Waller. La verdad, creo que voy a terminar sacando este de aquí porque no creo leerlo nunca. Y los libros de Austin Kleon, Still Like an Artist y Show Your Work. El Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle, ilustrado por Sagar Furnies. La Señora Dalloway, de Virginia Woolf. If We Were Villains, de M.L. Río. Este ya lo escuché y me encantó y me volví fan, así que tenía que conseguir la copia física en este estante de libros por leer porque no he leído el formato físico. Finale, 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 de Stephanie Garber, el tercer libro de la trilogía de Caraval. Bad Girls Throughout History, de Ann Shen. Los novios del invierno, de Christelle Davos. The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy, de Douglas Adams. Este contiene los cinco libros de esa pentalogía dentro de un solo libro. Muse of Nightmares, de Laini Taylor. Esencialismo, de Greg McCone. El inesperado plan de la escritora sin nombre, de Alice Basel. La vida secreta de las abejas, de Sue Monk Kidd. No soy ese tipo de chica, de Lina Donham. París 2041, de Ezequiel Zafir. La realidad no es lo que parece, de Carlo Rovelli. Romanov, de Nadine Brands. With the Fire on High, de Elizabeth Acevedo. Y a este sin la cubierta se ve así. La novela gráfica de The Prince and the Dressmaker, de Jane Wang. Los dos siguientes libros de la trilogía Chaos Walking, The Ask and the Answer y Monsters of Men, de Patrick Ness. Y por último, Norse Mythology, de Neil Gaiman. Y en el estante de los libros de arte y diseño, tengo este paquete de postales de Pixar. Son postales con el arte de varios cortos de Pixar o de las películas, etcétera. De todo el trabajo de Pixar. Estos son libros de Aiga. Son libros de un año en diseño. Aquí está el otro, por eso hablo en plural. Y también este naranja es de Aiga. Esta es la legislación de derechos de autor. Nadie quiere ver eso. Creative Confidence, de los hermanos Tom Kelly y David Kelly. Un libro de postales, también diseño de postales. Creativity Inc., de Ed Catmull. Este es de Pentagram, también es otro libro de varios diseños. Es un estudio de diseño, así que es de los diseños de Pentagram. Y el libro de Metropolitan Museum of Art, de Nueva York. Este pequeño también es de Pentagram, es una versión de bolsillo, digamos. Oil Painting Techniques, de William F. Powell. Taller de óleo 2, de Rachel Lockwood. Aprender a dibujar gente, de Philip Paternall. Un libro sobre Warhol. Un diccionario de símbolos, de Alfonso Serrano Simarro, y Álvaro Pascual Chanel. For a Good Cause, son diseños que fueron creados para una buena causa. Picnic, es un libro de varias ilustraciones, de varios ilustradores. Calvin y Hobbes, de Bill Watterson, la edición de 10 años. The Art of Pixar Short Films, El Arte de Coco. También este es un libro de Pixar, de El Arte de la Película. Y esos fueron todos los libros que tengo hasta el momento. Si de mi pila de libros por leer hay alguno que ustedes ya hayan leído y que quieran que lea ya, o que no pueden creer que aún no he leído, díganme y voy a hacer lo posible por leerlo antes que todos los demás. Y eso es todo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.